19 de mayo de 2023, seguimos en la huerta y vemos cómo sigue floreciendo porque hasta bien entrado el verano, las amariles seguirán floreciendo. Entonces, para lograr que nuestras amariles perduren más tiempo, o sea que no se nos sequen, si tú no tienes pensamiento de recolectar las semillas, ni dejarlo para producir nuevas variedades, lo único que debería de hacer es algo sencillo, como que, mira estas amariles que son rojas, muy bonitas, qué preciosidad de flor, es preciosa esta flor, pues lo único que tendría que hacer es retirarle el estigma, que es la parte femenina, para que no la pueda polinizar. Entonces vamos a dejar esta aquí retirada y esta durará más que esta, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que se nos va a secar, va a empezar a engrosar el ovario y aquí dentro se van a producir las semillas, que darán lugar a nuevas variedades según el polen de la variedad, aunque se haya polinizado. Esta es otra, que ya está engordando, ya está engrosando y por eso lo primero que hace la flor es secarse. ¿Para qué? Para que se desarrolle el ovario que contiene las nuevas semillas de amariles. Esto es lo único que hay que hacer. Esta de aquí, yo no sé si ha sido polinizada, yo me imagino que sí, porque los insectos están todo el día para allá y para acá. Pues las amariles son unas flores muy bonitas, preciosas, miren aquí. Estas son cápsulas, ya hace tiempo que fueron polinizadas y miren ustedes el tamaño que tienen. Estas son más recientes, estas todavía es más recientes. Es así, hay que aprovechar desde el mismo momento que florece para retirarle el estigma. ¿Qué es el estigma? Pues la parte femenina donde se deposita el polen. Esta es algo tan pequeño como esto. Pues nada, este es otro vídeo sobre las amarilis 2023. Yo creo que tenemos todavía amarilis para el rato. Todavía sigue saliendo de aquí abajo de los nuevos bulbos. Todo esto que ustedes van a ver aquí, miren, este bulbito nuevo. Si quisiera yo ahora mismo lo podría retirar y ponerlo en otra maceta o regalárselo a alguien. Y este de aquí lo mismo. Este sobre todo que tiene la tierra seca, ya lo podría yo aprovechar. Lo saco con las raíces. Y una plantita como esta, ya usted la puede regalar o la puede vender o puede hacer con ella lo que quiera. Porque fíjese, ya está en pleno crecimiento. Y florecerá este año, florecerá este año. Esta me la voy a llevar porque la quiero regalar. A una persona que me la pidió hace tiempo. Y voy a aprovechar esta que tengo aquí. No lo sé, el color que va a salir. Porque este es el mismo que este. Es el mismo, es rosal. Esta es la misma. O sea, los vuelos son de esta también, de esta variedad. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, también retirar otra de aquí. Que está más grandita. Hay que tener mucha precaución, señores. No sean tan brutos como yo. Miren, la partí. Hay que tener mucha precaución. Hacerlo con una palilla. Déjate de bobería. O acércate así abajo. A ver. Retíralo con precaución para que no lo matas. Mira, aquí ya puedes retirar. Fíjate todo lo que te llevas aquí. Fíjate todo lo que te llevas aquí. Y ya crecida. Te llevas una, dos, tres, cuatro. Y con estas que tengo aquí. Ya tengo más que suficiente. Ahora la retiras. La despegas. Teniendo mucha precaución de no romper las raíces. Pues este es el video sobre las amarillas. Aquí tenemos nuevas, nuevas rojas. Aquí está saliendo otra. Está grande también. Ahora tenemos mucha precaución para no partir las raíces. Aquí tenemos otra ya crecida. Es lo mismo que hice el otro día. Pero ya estas están creciendo que da gusto con sus raícitas. Venga, hasta luego. Hola. Hola. Hola.